Bienvenidos a otro episodio de su serie favorita Poli Roni, po Como siempre, yo soy Poli, ¿cachai? Detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable Fokin' Roni, po Y el día de hoy quiero apostarte, po, que de la weá ¿De la weá? No sabe y no aprende tampoco tanto idioma, po Como aprendes tú porque estás viendo Poli Roni, po ¿Está bien o no? Si yo te saco la cu... Ay, bro Te saco la cu... ¿Puedes decir o no? Está bien, let's go ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos buscando un beso grupal? ¡Ya! ¿Qué habrá? ¿Beso de cinco? ¡Sí! ¿Cuatro? Ya, a ver, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¿Se dieron un beso o se metieron un cabezazo? No sé Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Y yo... ¿Cómo está la noche? ¿Por qué usted? Bueno, tú, tú ¡Tú! ¡Claro! ¡Pasar en confianza! ¡Más confianza! ¡Más confianza! La confianza ante todo Es verdad, es verdad Es necesaria Es necesaria siempre Todo bien, todo bien Sobre todo antes de... Es verdad Sí, que haya confianza es básico Es necesaria siempre Sí ¿Alguna vez se te ha pasado la confianza además? O sea, ¿te has vuelto confianzuda? Puede ser A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? No sé A ti no, a ti no No, no, no Se ve que tú eres una chica como que con... Muy, muy, muy cuerda, muy recta ¿Es cierto o es la peor? La peor ¡Ah! Dicen que las calladitas Las peores Dicen que las calladitas Las peores Y tú eres calladita, ¿no? ¡Ah! Lo dijo todo ¡Ah! Se cerró los labios nomás ¡Ah! Valentina Valentina, Valentina, ¿qué lindo nombre? Gracias Valentina, ¿qué planes hoy día? Eh... Pasarle bien con mis amigas ¿Tus amigas normalmente hacen que tú la pases bien? Sí ¿O tú eres la que hace que ellas la pasen bien? También, también, sí A ver ¿Y hoy día ha visto que hay buen ambiente quizás? Sí ¿Sí? ¿Cinco guapos? Algunos Algunos ¿Por dónde va tu estilo? No, no sé, hay que ver ¿Te gusta más por fuera, billetera, por dentro? Eh... Por fuera ¿Guapo? Sí Simpático, ok ¿No importa que no haya mucho...? Depende A veces A veces ¿Te ha tocado? No Entonces no te gusta mucho, ¿no? No, parece que no ¿Salud? Salud Salud por eso entonces Salud por eso, pero chupen, po Este buen, este buen se lo toma al seco A ver, a ver ¿Cómo de la vez? Yo, 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 yo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo Esa cara me parece muy conocida Hemos vuelto Ah, we... Bueno no, ustedes vinieron Ustedes vinieron Sí, les prometimos y al final llegamos Llegamos ¿Y aquí estamos dónde? ¿Ya que estábamos? En la fraternidad En la fraternidad Pero qué linda que era, tenía razón la fraternidad era hermosa ¿Te gustó? Sí, me gustó que tengo un hotel al lado Motel Un motel, un motel Ese pudiera ser delicioso, pero no en vivo, en privado. En privado. En temático. Pero así entre nos. ¿Fueron o no fueron? No, no, no. No, está bien. No, no, no. Se ve un poco, un poco penca se ve. Claro, bien penca. Bien penca, po. Había aprendido ya a todos. Sí, po. Sí. ¿Cachai, Ronnie? Cachai. Mentira, tú no cachai. Chicas, yo pienso que hoy a ustedes, aparte de estar guapísimas, probablemente están celebrando algo. Obviamente. Y eso debe ser el Día de la Independencia de Chile. No. No, no. No, no. Parece que no saben. ¿Cómo nos enteraron? ¿Cómo nos enteraron? Estamos tratando de averiguar. ¿Qué están celebrando entonces? El cumpleaños de Emilia Forbes. ¿Emilia Forbes? No, Forbes. ¿Cómo la revista? ¿La revista? ¿Cómo la revista? Dios mío. No me digas que tienes algo que ver. Sí, po. Es tu revista. Nadie. Es su herencia. Es su herencia. Entonces, ¿eres cuica? No. No, soy media pobre. Chon, 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 chon. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un beso, un beso, un beso, yo sentí el beso. ¿Sentiste el beso? Yo sentí el beso. Todas sentimos el beso, todas sentimos el beso. ¿Ah, sí? Qué buena, sentir un beso siempre es rico, po. Siempre. ¿Dónde te gusta más el beso a ti? Uy, no sé. No, debía haber un lugar, po. En la boca, en la boca. Ya, no vale repetir, ¿ah? ¿Dónde te gusta más el beso? En la mejilla. ¿Dónde te gusta más el beso? En el cuello. Se va complicando la hueá. ¡No, no, no! ¡Yo soy hermano! ¡Qué agoneo, hermano! ¡Qué agoneo, hermano! ¡Qué falta, hermano! ¡Le falta, le falta! ¡Esto, po! Se llega con el foto. Sí, no, volvete. Se pega rápido, po. Sí, po. Se pega, se pega. Tomate piscola ya. No tomé piscola, po. No tomé piscola. El hombre tomó. El hombre está, mira, está temblando la cámara. Que la apruebe ahora él y que diga del 1 al 10. No, esta ya la apruebo, ¿verdad? ¡Sí! Porque si eres de Forbes, quizás hasta eres zorrona. ¡No! ¡No me hacen así! Es un insulto. Es un insulto. Sí, es un insulto. Pero ahí me dijeron que ellos son los más finos. ¿Quién dijo que queremos ser finos? En Google. Google me dijo. Y son los más fomes. Los que tienen mucho dinero. Sí, pero los fomes no se compran con la plata. ¡Ah! Es verdad. No se les quita con la plata. Me encanta que cada vez que decimos algo decimos... ¡Ah! Me encanta. Es básico, ¿no? ¿Nuestro modismo, po? ¡Ah! Prueba, peborrachito. Prueba. Prueba. A ver. ¡Diez! 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 ¿Mejor el chileno o el peruano? ¡Chileno, po! O el peruano. No, chileno toda la vida. ¿A quién le importa Perú, po? Son huevadas Perú. ¿Cuál es el tipo de hombre que más te ha tocado? Difícil. Pelo negro. ¿Pelo negro? Sí. ¡Ah, caray! ¿Dirías que hay un tipo de hombre latinoamericano en un país específico que es más simpático que los demás? Los mexicanos. ¡Mexicanos! ¡Guarda, qué respuesta! No suelen responder eso las chicas. No, me caen bien. Me cuento simpático. Sí, son simpáticos también. Y guapos, a veces. Y de los europeos, ¿cuál es el que más te llama la atención? Franceses. ¿Los franceses? ¿Qué hablas francés? No. ¿Tienes que aprender? De repente por ahí te vas, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá que sí. ¡Vino a hacerlos quedar malos chilenos! ¡No! ¡No se están cagón, weón! ¡No! ¡Tenían que dormir todos, po! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Esta fue una fuerte de respeto, weón, en la piscola, weón! ¡Pero que lo retiren, po! ¡Le falta, le falta! ¡Le falta! ¡Echo! ¡Falta la seguridad! ¡Falta entrenamiento! ¡Falta entrenamiento! ¡Falta calle, weón! ¡Pero llérenlo a pasear, po! ¡Bueno, vamos a volver con Topic con la mano! ¿Algún premio por la entrevista? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¡Ay! ¡En el ombligo! ¡Ah! ¡Mira, la complicamos más todavía! ¡No vale repetir! ¡Y tiene que empezar con A! ¡En el hoyo! ¡Ah! ¡Picto! Ni siquiera escuché, pero ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! Solo tiene que decir A y todo va a salir bien. ¡Ah! ¡Ante todo digo A! ¡Tiene que aprender! ¡Ah! Sí, sí, no, ya estoy bien aprendido. ¿Alguna otra cosa que me puedan enseñar? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se les ocurre nada! ¡Ah! 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 ¡Chile todo! Estaba subiendo aquí el pisco chileno mejor. Sí, sí, no, siempre lo dijiste. Ustedes lo dijeron. Y nosotros lo confirmamos. Pisco Sauer es el mejor peruano, sí. Exactamente eso dijo, po. Lo único, mira. Exactamente eso dijiste. Lo único que ha cambiado, es que ahora, lo que dijiste que no ibas a hacer, ahora eres, po. ¡Ah! ¡Ahora eres cuico, po! ¡Ah! ¡Tiene plata, po! ¡Mira la cadena! ¡Crecio! ¡A la moda! Estamos creciendo a poco. ¡No! Ya crecieron mucho. ¿Y más que ustedes ya, po? Sí, po. Ya somos... Famoso acá, famoso. Famoso en Chile. ¡Ah! Y era ahora también, ¿no? Era ahora, era ahora. Si llegó el pisco, ¿por qué no podemos llegar nosotros, po? ¡Obvio! ¡Ah! Si Ronnie es el primer cuirrón, ¡ah! No, ya todo puede pasar. ¡Fueco marrón! ¡Fueco marrón! ¡Fueco marrón! Escúchame. Pero gracias por... Hemos venido, en realidad hemos venido por ustedes, po. Sí. Nos prevenimos así que aquí está, en Santiago y Chile. Sí. Bienvenidos cuando quieran. Cuando quieran. Nos han tratado como reyes, po. Sí, po. Sí, po. Como nunca trataron... VIP. Sí, como... Como nunca trató Chile a los peruanos, ellos nos han tratado, po. Han curado las heridas, po. Los traumas, po. Que no lo sacan a pasear, que lo tienen en la casa encerrado. Ah, un mandoneado. Un mandoneado, po. Un superman. Un superman, po. Exactamente. Puta, la guay, esta guay, ¿dónde va a salir? Uy, ¿esos no son Rakini Ken Why? Esos míos. Mira, po. Rakini Ken... Escucha. Aquí está, aquí está, po. Rakini Ken Why. No, es que ya no me loca. Ay, hermano. Cuando van a sacar un ojitazo, po. Con A, po. Con A. Con A. Vamos a repetir. Como que no pasó nada. Mira, no vale repetir y tienes que empezar con A. ¿Dónde te gustaba ese beso? En el A, no. Ah, qué lindo. Qué bien. Bueno, vamos que te voy a dar, pero vamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno. Me gustó el Oli, ¿ah? Ah. Sí. Muy tierno, muy tierno. También. Un Oli muy tierno. Eres tierna. Claramente. Yo creo. Mira, tienes una cara de que eres tierna, efectivamente, pero que cuando te transforma, te transforma. Sagitario. Sagitario. Sí, sagitario. Vamos por ahí. Sagitario es así. Obvio. Va y viene. Obvio. Escúchame. Hoy día tienes algún plan, ha venido un chico, no sé. Es primera vez que vengo. Ah, caray. Mis expectativas igual van altas. Van altas. De pasarlo bien. Sí. Pero cualquier cosa me puede sorprender. Sí. Acá la gente, créeme, déjame decirte que acá te va a sorprender definitivamente. Es más, hoy día podrías conocer el amor de tu vida. Ah. No me quejo entonces. No me quejo. Mira, y a ti que te ha ido un poquito mal en el amor, creo, ¿no? Sí. Sagitario no es nuestro año. No es tu año. No. Pero hoy día se alineó todo. Sí. Se alineó todo. Mercurio, todo. Sí. Solamente asegúrate de no tomar pisco. Compré cover para pisco. No. 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 Era el cover de Ron. Ah. Ya la... ¿No cambian? Sí. ¿Te va a tocar un fly y te curó? No. Qué mal. De repente falta... Y venimos llegando recién. Sí, sí, sí. Ya no nos prendemos. Cuando vayamos a cobrar esto. Ah. De repente esta es la toma antes de... Y después viene la toma después de... Ah. Esto soy yo. Ah. Esto somos nosotros. Esto soy yo antes del primer trago. Pero preséntense y díganlo en las entrevistas después. Ya. Eh, Amanda. Mi nombre es Amanda. No. No es Amanda. No. ¿No es? Sí. En la anterior me dijiste Martina. Era Amanda al revés. Era Amanda al revés. Es Amanda Martina. Tu nombre de guerra. Sí. Feliz. Ah. Despedido mi sereta. Cumpleañero. 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 ¡Cumpleañero! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Pero cántele, no. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¿Y qué tal son? Porque nos los han pintado muy mal. No, simpáticos. ¿Sí? ¿Es una buena onda? Sí. ¿O tú eres cuica, quizás? Puede ser. No lo sé. Un poco. ¿Cómo identificar un cuica? De repente por... No sé. Sí, sí. ¿Nos dices dónde vives? Te podemos decir. Si vives por Providencia, de repente eres cuica, ¿no? Puede ser, sí. ¿Sí? ¿Ves por ahí? Sí. Escúcheme, ¿cuándo van a ir a Perú? Pronto. Pronto. Septiembre. Septiembre probablemente. Nos esperamos ahí. Ahí vamos, vamos a ir. Vamos a ir a hacer más videos para allá. Ahí tenemos una casita en San Juan de Lurigancho. ¡Qué fuerza! No pasa nada, sube tranquilo. Sí. Tres pisos ahí con su guachimanco y ron. ¡Claro! ¡Claro, claro! ¿Para que disfruten? Sí, para que hayan amigos, todos. ¡Ah, mira! No pretendes la verdad. Un cerro completo lo hicimos separados. En breve, hermano. En breve. Rokemi que guay. ¡Un saludo, po! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Papuente alto! ¡A mi papito! ¡Ahí, ahí! ¡A mi papito! ¡A mi papito, perro! ¡Bajo que mena! ¡Ese corte c*****! ¡Oyera! ¡Corte c*****! ¡Sapo c*****, po! ¡Te matupo! ¡Te matupo! ¡Te matupo! Bueno, chicas, ¿cuál es la que tiene más suerte normalmente cuando sale? ¡Ninguna! ¡Ah! Como que no, pero ella si le han beso en el lazo. No puedo decir que a ella le va mejor. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Igual sí! ¿Y a cuál le va peor? ¡A todas! ¡Menos a ella! ¡Menos a ella! ¿Y a ella por qué hay enamorado? ¡Claro! ¿Y a ella por qué tiene ojo claro? ¡Claro! ¡Ella por qué? Estoy pololeando igual. ¿Estás pololeando? Sí. ¿Pero solo quedas tú, po? ¡No! ¡Cumplano Rodrigo! ¡Quiero cúmplame! ¡Ahora que so... ¡Ahora sopla la vela! ¡Aaah! 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 No hay chiste en la weah, po! ¡Ah, bueno! Bueno, pero vamos pues entonces. ¿Vamos a soplar la vela? Bueno, ha sido un gusto verlos. Muchas gracias. Lo queremos muchísimo. Probablemente si regresamos no sea por el Piscola. No sea por la fraternidad. No sea por Santiago, la capital de Chile. Si no sea por Cata y por Franco. Toda la vida y por los extraterrestres. Los extraterrestres. Por los ufos. Los ufos, los ufos, los ufos. Espera, espera, vamos a jugar una weá. Guerra de insultos. Ya, yo soy peruano, soy chileno. Ya. Huevón. Perro culiao. Conchatumare. Hijo la perra. Hijo puta. Bastardo conchatumare. Culoroto. Bastardo conchatumare. Bastardo conchatumare. Chupapingas. Maraco culiao. Chupacuete. Perano conchatumare. Succionabolas. Te amo. Está bien, perfecto. Y el tuyo? Emilia. Emilia. El verdadero o el de guerra? El real, el real. Porbes. Porbes, porbes. Que no se te olvide. No se te olvide. No, jamás. Esa cara no se te olvide. Y el tuyo? Martina. ¿También? Ah, dio tu nombre. Soy Martina. Tu eres la verdadera. Si, yo soy la rica. Quiso suplantarte. Pero la verdad, la verdad no. De repente la envidia no? Si, la puede ser. Si, si, si. No, jamás aquí no. De repente si. Aquí no existe envidia. En todo caso, las grabo después de un rato pues no? Vayan a cobrar eso y vemos. Si nos volvemos a ver. Si nos volvemos a ver al final de la noche. Si nos volvemos a ver que sea una circunstancia mucho mejor pues no? ¿Y cuál puede ser? Mucho. Si lo dejas a mi creatividad, te juro que yo vuelo. Así que mejor ustedes digan. Si digan eso. Veamos que se hace el hombre, habla mucho y poco hace. Es más, lo voy a demostrar ahorita mismo. Ok, apaga todo que me las llevo a las tres. Que triste po. Así es la vida. Igual si necesitas ayuda, acá hay una mano po. Lo tendré presente. Si po. Lo tendré presente. Si, yo te quiero dar un presente también. ¿Cuál? No, pero no te puedo dar en cámara po. No, 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 no. Te puse pa tu, te puse pa tu. Me puse flight. Claro. Escuchame, es que realmente si era flight po. Pero flight de Perú po. Allá. Si, allá se dice, eres Ronnie. Eres Ronnie. Eres Ronnie. Eres un Ronnie. Si algún día van a Perú, que no quieren un flight. Le voy a decir Ronnie. No me traigas un Ronnie, dile. No me traigas un Ronnie. No me traigas. ¿Cómo se dice? Ronnie. 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 Porque a Ronnie le encanta dar el. Ah, no. No. Como lo supieron po. Como lo supieron po. Está bien chicas. Bueno. La primera ronda va por mi. ¿Está bien vos? Acepto. Acepto. Que conte, que conte. vete. Szas. Teste. Huda. Stevens.